Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Paso a detallarles lo más resumidamente posible las cuentas de la Consejería de Sanidad y Política Social que hoy presentamos en la Asamblea Regional. La Consejería de Sanidad y Política Social tiene un presupuesto para el ejercicio 2014 que asciende a 1.887,5 millones de euros. Esta cifra supone un 3,08% más con respecto a 2013, que se reparten entre los 1.574,8 millones del Servicio Murciano de Salud, que aumenta su dotación en un 4%, los 230 millones del Instituto Murciano de Acción Social, que aumenta casi medio punto su asignación, los 70,8 de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería, los 11,2 de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria y los algo más de 418.000 euros de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos. El presupuesto de la Consejería de Sanidad y Política Social para 2014 permitirá ampliar la protección social de los murcianos. Se incrementan las partidas que aseguran el acceso a los recursos de todas las personas que se encuentran en situación de exclusión o dependencia. Son unas cuentas basadas en el principio de eficiencia y racionalidad del gasto, con la vista puesta en la mejora de los servicios y la atención a los ciudadanos. Hemos logrado unas cuentas que consolidan nuestra sanidad y ayudarán al avance de la protección social de los más desfavorecidos. Hemos logrado reordenar los recursos para incrementar los servicios a la dependencia, con más plazas residenciales y en centro de día. De estas plazas, 140 estarán destinadas a personas en situación de dependencia por enfermedad mental y se suman al esfuerzo que ya hemos realizado este año 2013, con la creación de 100 plazas públicas, tanto en residencias como en centro de día, para enfermos mentales. Se crearán 190 nuevas plazas para personas mayores, 150 en residencia y 40 en centro de día. El sector obtendrá un nuevo impulso con el crecimiento del presupuesto de atención temprana, que permitirá reconocer este derecho como universal para todos aquellos menores de cero a seis años para los que se determine la necesidad de acudir a estos centros, sean o no calificados como dependientes. Además, contaremos con 65 nuevas plazas destinadas a las personas con discapacidad intelectual y física, que se pondrán en marcha a lo largo del próximo ejercicio presupuestario. En política social seguimos apostando por las personas, para ayudarles ante la adversidad económica que atraviesan muchas familias, ofreciéndoles herramientas sociales y económicas, y también colaborando con quienes tienen asumido el cuidado y atención de sus familiares dependientes. Tanto la Dirección General de Política Social como el Instituto Murciano de Acción Social refuerzan sus acciones a favor de quienes más lo necesitan, con nuevas ayudas para el tercer sector de lucha contra la pobreza, al que destinaremos 1,5 millones de euros a través de las organizaciones sociales que trabajan en este sentido y donde están incluidos los comedores sociales. A esta importante partida presupuestaria se suman, además, los más de 3 millones para asegurar la atención básica a las personas más vulnerables con plazas en albergues y pisos a través de un sistema ya consolidado, que va de estabilidad al sistema con más de 70.000 estancias anuales. La cobertura de las necesidades básicas de las familias que han agotado cualquier otra vía de ayuda económica también está asegurada con el presupuesto previsto para la renta básica de inserción que el año próximo se eleva a 6,7 millones, 1,7 más que este año, en el que se han atendido a 2.300 familias. Es importante subrayar el esfuerzo del Gobierno regional a favor de quienes más precisan de protección social. La prueba es que en solo cuatro años hemos multiplicado por tres el presupuesto de renta básica de inserción, que en 2010 era de 2 millones y para 2014 se aproxima a los 7 millones. La protección de los más de 1.200 menores bajo la tutela de la comunidad autónoma, la promoción de la igualdad con los centros locales de empleo como referencia, las ayudas económicas para cuidado en el entorno de las personas dependientes, las actividades y programas de los centros sociales de mayores, entre otras acciones, están garantizadas con el presupuesto que la consejería ejecutará en 2014. En sanidad, el Servicio Murciano de Salud contará con un presupuesto de 1.574 millones, lo que representa un aumento del 4% con respecto a este año, lo que permitirá mantener y mejorar la línea de eficiencia iniciada hace cinco años en la gestión sanitaria de la comunidad. Además de garantizar los niveles asistenciales que ofrece una plantilla de más de 18.000 profesionales, el presupuesto permitirá seguir avanzando en las infraestructuras que están en marcha y que completarán un mapa asistencial en la región de Murcia que acerca la atención sanitaria en cualquier punto de la región a menos de 15 minutos y que concluye la mayor inversión de la historia en infraestructuras sanitarias para la comunidad, con la construcción de más de 30 centros de salud y cuatro nuevos grandes hospitales. La conclusión de las obras de construcción de los centros de salud de Santiago el Mayor y Totana, la ampliación del de Santo Mera y el equipamiento del centro de salud de Florida Blanca, también en Murcia, además del inicio de las obras del centro de salud Lorca Centro, la conclusión de Lorca Suntuyena, la ampliación de Santa Rosa de Lima en Lorca, la reforma y ampliación de las áreas de obstetricia y quirúrgica del hospital Rafael Méndez, así como la mejora de las salas de farmacia del Morales Meseguer y del Rafael Méndez, la construcción del archivo de historia clínica en el Hospital del Noroeste, la construcción del edificio que albergará el ciclotrón y la ampliación del servicio de anatomía patológica y los laboratorios de la RISACA y la ampliación del centro regional de hemodonación se acometerán con los presupuestos para el año que viene. Entre estas inversiones destaca la finalización de las obras, el equipamiento y puesta en funcionamiento del Hospital Materno Infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la RISACA, a las que se destinan 17 millones de euros, de los que 11 se corresponden con la obra y 6 con el equipamiento. El futuro hospital, junto a los nuevos paritorios, quirófanos, áreas de radiología y hospitalización, así como de nuevas consultas externas, dispondrá de una unidad de diagnóstico por imagen, cuyo presupuesto es de 2,6 millones de euros. En prevención y protección de la salud, elementos claves para producir salud, principal objetivo de la Consejería de Sanidad, y también acercarnos a los objetivos de nuestro plan de salud, el presupuesto nos permite planificar a medio plazo el fortalecimiento de la atención primaria y el desarrollo de un modelo completo de atención a pacientes con enfermedades crónicas. En cuanto a la atención a la cronicidad, actuamos sobre la enfermedad renal crónica, el EPOC, recomendaciones en cefaleas y migrañas, proyecto prediabetes, recomendaciones de antiagregación, programa ICTUS, programa cardiopatía isquémica, proyecto hipertrofia benigna de próstata, protocolo de atención a personas transsexuales, osteoporosis y envejecimiento saludable. Por ello, seguiremos llevando a cabo nuestras políticas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, que tan buenos resultados están dando, y de entre ellas destacaré, sin ser exhaustiva, el programa de prevención del cáncer de colon y recto, que pretendemos seguir ampliando hasta alcanzar toda la región, el de prevención del cáncer de mama, al que citaremos a más de 65.000 mujeres, las actividades informativas, preventivas y de detección precoz del VIH-Sida, el programa de vacunaciones, el plan de prevención del tabaquismo y con el plan de educación para la escuela de salud en la escuela, que ya tiene 401 centros docentes adscritos al mismo, y al que pretendemos seguir incorporando nuevos centros hasta alcanzar el 100%. En materia de bienes corrientes y servicios, con la consolidación de las centrales de compras y logística, el objetivo es conseguir en 2014 que el 85% de las compras sean mediante este nuevo modelo. En 2013 se estima que al final de año los ahorros acumulados derivados de los concursos activos en el Servicio Municipal de Salud serán de unos 13 millones. En el ámbito del gasto farmacéutico, se mantiene el plan de uso racional de los medicamentos con la aplicación de distintos programas y la puesta en marcha de concursos centralizados de medicamentos, medidas de adecuación en la prestación de productos dietéticos y otras relacionadas con el sistema de apoyo a la prescripción en el módulo de prescripción de atención primaria y actuaciones en el uso racional de los fármacos. Todas las medidas que se han adoptado en la región de Murcia tendentes a la reducción del gasto farmacéutico están dando resultados. Prescripción por principio activo, modificación del nomenclator, la aportación de los usuarios, el uso de genéricos, etcétera. Como dato, podemos anotar que en 2012 el gasto farmacéutico se redujo en 57 millones de euros con respecto a 2011. Estos presupuestos mantienen la misma línea de actuación de las últimas campañas. Sanidad y política social son la prioridad de este Gobierno. Y así lo reflejan un año más las cuentas de la comunidad, con el mismo objetivo que siempre hemos tenido y al que seguimos acercándonos, ser eficientes en la gestión del presupuesto, logrando mantener los servicios y la calidad, con la responsabilidad necesaria en el gasto. El único camino hacia la sostenibilidad es la eficiencia, y este presupuesto nos permitirá ser eficientes. Por mi parte, muchas gracias, nada más. Quedo a su disposición. En materia de dependencia, ¿cuál es el presupuesto que va a definir la confedería? En total, 232 millones. Lo normal es que se estabilice, pero yo confío en que sigamos bajando. No, desde luego, con esa ley, que efectivamente tiene el efecto de un año, no podía tener mayor efecto que un año. Luego ya se tenía que empezar a estabilizar. Pero es que no nos quedamos ahí, es decir, que seguimos avanzando, seguimos haciendo políticas y hacemos distintas iniciativas dentro del uso racional del medicamento, precisamente para ajustar la demanda a la necesidad y que podamos seguir reduciendo el gasto farmacéutico. No ya con ese efecto, sino con otras iniciativas. ¿Qué va a pasar con el Rosel en el 2014? Cuando lleguemos a la presencia del 2014, el año que viene por esta fecha, ya va a ser... Eso ya es de rápido. No, vamos a ver. Quiero decir, el Rosel no se va a cerrar. Yo he dicho en todos sitios y lo sigo manteniendo. El Rosel no se va a cerrar. Estamos estudiando, porque es nuestra obligación ser eficientes, y más cuando estamos hablando de un dinero público, tenemos que ser eficientes. Y es verdad que la información que tenemos ahora mismo, la última información que nosotros tenemos de la puerta de urgencias del Rosel, que es de lo que nos hemos planteado alguna vez algo, es cierto que ahí la asistencia que se estaba produciendo últimamente era un número reducido que pensábamos que se podía absorber por el Hospital de Santa Lucía. Eso ha sido lo que nos ha llevado a estudiar bien la puerta de urgencias del Hospital de Santa Lucía. Como saben, ahora hay un nuevo gerente, que es el que tendrá que ver cuáles son los circuitos que se tienen que establecer en el Hospital de Santa Lucía, porque las dimensiones que tiene, urgencias, y los profesionales que tiene trabajando en urgencias, tienen capacidad para absorber no solo lo que está yendo ahora mismo, sino lo que también va en el Rosel, lo que ahora mismo está yendo a la puerta de urgencias del Rosel. Cuando ese circuito funcione bien, si ese circuito funciona bien y se sigue manteniendo ese número de personas que se atienden entre los dos centros, pues habrá que pensar que efectivamente solamente tendremos abierta una puerta en Santa Lucía, como nos pasa en Murcia, por ejemplo, en la Risaca. La dimensión que tiene el Hospital de Santa Lucía es muy similar a la que tiene la Risaca. No. Vamos a ver, no hay fechas porque no sé si se va a cerrar. Eso, lo que tengo claro es que no se va a cerrar el Rosel. Eso lo tengo claro. Y ahora, de la puerta de urgencias, no, no tengo fecha, no puede haber fecha, porque lo primero que tiene que hacer es funcionar bien la puerta de urgencias del Hospital de Santa Lucía. Una vez que en la puerta de urgencias del Hospital de Santa Lucía, que puede y debe funcionar mejor, porque hay capacidad para absorber a más pacientes de los que está tratando, si eso funciona bien y, por tanto, se puede asumir las urgencias del Rosel, entonces cerraremos las urgencias del Rosel. Pero solo entonces, solo entonces. No hay fecha. Pueden ser tres meses, seis meses, un año o nunca. No sé si me explico. Pues no lo puedo explicar de otra manera. No se hacen lo mejor. Vamos a ver yo. Yo creo que esto, los sentimientos son los sentimientos y las cifras y la actividad es otra cosa distinta. Una cosa es el sentimiento que uno pueda tener y otra cosa es ver qué actividad hay en un hospital como el Santa Lucía y un hospital como el Rosel y ir a mirar qué ocurre en el resto de la región. Y veremos y comprobaremos que para que todos los murcianos seamos iguales, pues todos tenemos que tener un trato similar en nuestras áreas de referencia. Yo contra el sentimiento de que no quieran que el gran hospital sea el Santa Lucía y que siga siendo el Rosel ese hospital, yo contra eso no puedo luchar. Mi obligación no es luchar contra los sentimientos, mi obligación es dar asistencia sanitaria de calidad. Y yo creo que en Cartagena está más que garantizada esa asistencia sanitaria de calidad. Gracias.